La crisis, cada día con signos más evidentes, va afectando de distinta manera a diferentes países y Colombia no queda ajena a esa realidad y vaticinio. Sus efectos en todos los órdenes empobrecerán aún más a millones de quienes acá habitamos, al tiempo que marcará líneas gruesas de acción al nuevo gobierno, que pese a sus promesas de campaña no podrá desconocerla, aún más mañatado para cumplir su palabra por los acuerdos logrados con los partidos tradicionales en procura de gobernabilidad. Circunstancia global y local que también impactará la disputa cada vez más atizada entre imperios, con signos para unos de ascenso, a nuevos sitiales y para otros de descenso, como lo explica Raúl Civechi en el informe que a continuación presenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. En este mes de agosto se cumplen seis meses del comienzo de la invasión rusa a Ucrania y del comienzo de una guerra que no sabemos a dónde puede llegar. La guerra tiene como tres aspectos que me gustaría tocar brevemente. Un aspecto es el militar, el estrictamente militar, el más opaco, porque esas relaciones militares entre dos países en una guerra o entre varios países pueden cambiar rápidamente. La segunda es la guerra económica y la tercera es la guerra de la información, que es importante también porque hace al relato sobre la guerra. Bueno, en estos momentos en el terreno militar, Ucrania ha perdido el 20% de su territorio, básicamente la región del Donbass de mayoría de población rusa, ruso parlante además, alrededor de 3.000 ciudades y pueblos, la mitad del Producto Nacional Bruto y un tercio de la producción de carbón. O sea, que es importante porque el carbón es una fuente de energía mayoritaria en algunas de las regiones de Ucrania. Perdió la salida al mar totalmente, tanto por el mar de Azov como por el mar Negro, y además tiene 7 millones de refugiados, Ucrania. O sea, yo al principio pensaba que Rusia no iba a invadir, luego que invadió, per se que iba a perder o que no iba a avanzar, y ahora está en una situación ventajosa desde el punto de vista militar, ya que Ucrania, las fuerzas ucranianas, pese a la ayuda occidental, no han tenido la posibilidad de tomar ninguna iniciativa política, ¿verdad? Político-militar, quiero decir, ¿no? En el terreno, sobre el terreno de la guerra. Entonces, esto me parece que es importante. Otro tema importante a tener en cuenta es que las fuerzas armadas rusas han puesto en combate alrededor del 10% del total de sus unidades y de sus soldados. Esto es importante porque no sabemos qué tal son las reservas de Rusia, y en ese terreno habría que confirmar que Rusia no se está jugando todo en Ucrania, sino una parte de sus fuerzas. Como dije, el terreno militar es muy escabroso, la información sobre lo militar es muy opaca, se suele decir que en una guerra la primera baja es la de la verdad, pero bueno, las cosas están un poco así. En el terreno económico, las cosas son más claras, por ahora. La mayoría de los países del mundo se han negado a acompañar las sanciones contra Rusia. Rusia, en este momento, está en una situación económica, digamos, saludable, pese a la situación de boicot, el Producto Bruto Interno de Rusia no cae estrepitosamente, tiene una situación de estabilidad y la moneda se ha fortalecido, es la única moneda que se ha fortalecido. Si ustedes miran este mapa sobre la comunidad internacional, verán algo muy interesante. Solamente los países en el mapa de abajo, que están en rojo, son los que han apoyado las sanciones y apoyan a Estados Unidos y a Ucrania. O sea, Norteamérica, Europa Central y Oriental, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué representa esto? Si uno mira este segundo mapa, este cuadrado, donde aparece la población del mundo, veremos que sobre 8.000 millones de habitantes del mundo, solamente el 12-13% son los países llamados Occidente. Esto es importante para comprender el mundo de hoy. Asia, donde destacan China e India, con 1.400 millones de habitantes. Indonesia, con casi 300. Pakistán y Bangladesh, con 200 aproximadamente. Bueno, Asia representa 4,5 mil millones de habitantes, 4.500 millones. África, que está en color naranja, representa 1.500 millones de habitantes. Y Sudamérica, más América Central y México, representa unos 600 y pico millones de habitantes. Quiere decir que de 8.000 millones de habitantes, 7.000 millones son Occidente y Rusia, ¿verdad? Que son casi 150 millones, que es básicamente esa partecita que está en verde, sin Rusia, sin otros países de Europa Oriental, y en rojo Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que también son una minoría, desde el punto de vista de la población del mundo, pero además desde el punto de vista de la proyección política de esto. Y aquí sí quiero entrar en un terreno un poco más complicado, porque es el económico y tiene muchas arígenes. Díaz Atás se ha informado, David Goldman, uno de los grandes analistas economistas actual del mundo, que escribe en Asia Times, que las exportaciones de China, por primera vez, han sobrepasado las que realiza al llamado Tercer Mundo a las que realiza en lo que sería Estados Unidos más Europa. O sea, esto es un cambio estratégico, porque hoy China exporta más a los países del sur que a la suma de Estados Unidos más Europa. Y dice Spengler varias cosas muy interesantes. Spengler es el sobrenombre de David Goldman. El impulso más importante de esta exportación al Tercer Mundo proviene de la inversión estratégica que hizo China en infraestructura digital y física en países tan importantes como Indonesia, Brasil, Turquía y en todo el sudeste asiático. Ahí es donde está el grueso de los trabajadores jóvenes, señala, que son los que van a dinamizar la economía en el futuro. Europa es un país, un continente muy viejo, igual que Estados Unidos, que dependen de la migración del Tercer Mundo para mantener un mínimo equilibrio en la población. Pero además hay un terreno muy importante aquí. El hecho de que China hoy, aliada con Rusia, pueda establecer una fuerte alianza con los países del sur es una forma de romper los esfuerzos de Estados Unidos para contener a China. Y ustedes dirán, ¿por qué me fui de Ucrania a China? Porque China es el aliado de Rusia. Y ¿por qué además es el que está mostrando los límites de la política de los Estados Unidos en el mundo? Dice Goldman, este es el segundo aspecto, este cambio, históricamente, la venta de productos chinos a los países de Europa y Estados Unidos era un 50% mayor a la que vendía el Tercer Mundo. Hoy ya sobrepasa el Tercer Mundo. Dice, este es el evento más importante en la economía mundial desde los últimos 50 años. Y es un evento importante porque vuelca las cosas. Fíjese qué países son los que han entrado en la órbita de China. Vietnam, 100 millones. Indonesia, 300 millones de habitantes. México, 120. Turquía, 100. Irán, por supuesto, 100 millones. Brasil, 220. Estamos en un mundo en el cual los países centrales, en Europa, España tiene 40 millones, Alemania, 80, que es el más grande. Francia, 60. O sea, países que están en una situación bastante deficitaria desde este punto de vista. Entonces tenemos que la guerra económica permite a China, en alianza con Rusia, contener un nuevo tipo de relaciones. ¿Cuáles son? Bueno, el centro del mundo, siempre se ha dicho, es Eurasia. En Eurasia hay una alianza, China, Rusia, Irán, India y todas las ex repúblicas soviéticas, Kazajstán, Tajikistán, Kirguisistán, Uzbekistán, que conforman el núcleo de la Ruta de la Seda. Ahora bien, este elemento es fundamental para comprender que en esa zona es donde China y Rusia tienen su hegemonía. La guerra económica, yo creo que en el corto plazo está favoreciendo a China, en alguna medida a Rusia, y en el largo plazo la va a favorecer mucho más, porque es el país que tiene la proyección de largo plazo. Y ahora, para terminar, quisiera dedicarme al tema, la última estadística que voy a mostrar, que es la guerra de los medios de comunicación, la guerra informativa. Bueno, aquí tenemos la empresa Gallup, una de las impuestadoras más importantes del mundo, hace un análisis, un estudio de mercado en Estados Unidos. En línea verde, ustedes ven la confianza de la población en los periódicos, ¿verdad? En la prensa escrita, en la prensa. Y luego en la televisión. En la prensa llegó a tener en los 70, 80, un 51% de credibilidad. Hoy tiene la prensa un 16% de credibilidad en Estados Unidos. Yo estuve analizando otras mediciones en otros países de América Latina y es similar. La televisión, que en los 90 llegó a tener 46%, casi la mitad de credibilidad, de confianza por parte de la población, hoy tiene apenas un 11%. Entonces, cuando las agencias internacionales nos dicen pasó tal cosa, tenemos que pensar, bueno, solo el 10, el 11% de la población cree esta noticia o le da confianza a ese tipo de medios. También la guerra de la información se está viendo trastocada en estos momentos y dejó de favorecer abiertamente a los Estados Unidos y a Europa Occidental. Resumen de estos tres elementos que acabo de tocar. La guerra militar, la guerra económica y la guerra de la información. Tres aspectos centrales de la guerra. Bueno, pasados seis meses del comienzo del conflicto, las cosas han cambiado. Yo creo que va a haber una fuerte contraofensiva militar de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero me da la impresión de que en el terreno militar van a tener que negociar un alto en fuego en Ucrania, aunque a Estados Unidos no le guste esta hipótesis, y que de continuar la guerra por mucho tiempo, entonces ahí sí Rusia podría verse afectada. Pero en los próximos meses tiendo a pensar que la estabilidad económica de Rusia, las ventajas económicas de China y otros elementos de desgaste de Occidente, en Europa Occidental hay una gran división, Italia y Francia quieren parar la guerra allá, Alemania parece que también, el gas que Rusia lo tiene ahí como elemento de negociación, porque si le corta el gas a Europa, se mueren de frío este invierno. Entonces tenemos una situación, primero, de muchos cambios, que hay que estar muy atentos, y segundo, una guerra que en este momento no parece favorecer a Occidente. Veremos qué pasa en las próximas semanas y meses. Muchas gracias. Las constantes que dan cuenta de los logros que alcanza China y su política y economía en todos los órdenes no paran. Tampoco los giros en la geopolítica global que pasa sus determinantes de una región del mundo occidente a otra oriente. Las consecuencias de ello seguirán alimentando el militarismo y armamentismo multiplicado por doquier, como último recurso de los Estados Unidos y sus aliados para no perder su preponderancia global. Los retos que he desprendido de este acontecer para los pueblos del mundo y la manera de afrontarlos es un pendiente por dilucidar y sobre el cual todas y todos estamos en mora de opinar y actuar. Mientras esas pistas llegan, los coletazos de este mundo en crisis seguirán sintiéndose por distintas partes del planeta. Esta es una proeza editorial. Desde abajo es una publicación con compromiso político, con una clara visión desde su punto de vista de izquierda. Una voz necesaria en nuestro país, en la democracia. Invito a uno a que lo leamos, dos a que lo compremos, tres a que nos suscribamos. Detrás de esto hay un esfuerzo monumental, sostenido casi por tres décadas, de mucha gente en Colombia que tiene una forma de analizar, deber y es una voz que tenemos siempre que considerar.